Desde hoy y hasta el próximo 26 de agosto puede visitarse en el espacio cultural Rufino Mendoza la exposición fotográfica A mi manera de José María Flores. Antes de la inauguración de dicha exposición hemos tenido la oportunidad de hablar con el artista que nos ha explicado qué hay detrás de ella, de esas fotografías inexistentes e incluso nos ha dado claves para que los amantes de la fotografía creativa puedan sacarlas partido. José María, ¿qué siente el artista momentos antes de que se abran las puertas de una exposición? Pues yo te digo, en mi caso tranquilidad, no he llegado ni a ponerme, lo veo una cosa tan natural también de las dos que ha hecho yo no me he llegado a poner nervioso, no he sentido tampoco nervios pero, digamos, a lo mejor la duda de si va a poder gustar o no va a poder llegar a la gente es lo único, pero después como nervioso no, 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 no he sentido nunca. ¿Qué hay detrás de A mi manera? Detrás de mi manera hay muchas horas de trabajo, muchas horas de trabajo, mucha imaginación, creatividad y poder desarrollar todo eso que te imaginas y poderlo llevar a cabo, pero ya digo, sobre todo, muchas horas, muchas horas. ¿Qué va a encontrar quien venga a ver la exposición? Una cosa completamente distinta. Son fotografías creativas, son fotografías que, digamos, no existen, fotografías que hay que crear esa imagen, no es una imagen que está latente, que la podemos ver, sino que hay que llegar a ella creándola, haciéndola. Entonces, bueno, pues, lo que se va a encontrar la gente es una cosa, como he dicho, completamente distinta, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, o paisajes, retratos, fotografías nocturnas, callejeras, es una cosa, ya te digo, completamente distinta. Creatividad es lo que va a encontrar. ¿Cuándo y cómo nace una de estas fotografías creadas? Porque a veces puede ser algo que nos parece normal, insignificante, pero cuán complicado, ¿no? Sí. Bueno, lo mío nace, digamos, un poco casi... Por una necesidad, a mí me ha gustado siempre la fotografía, me ha gustado mucho lo que es el paisaje, en fin, cualquier disciplina de la fotografía. Pero hace cinco años, cuatro, casi cinco años, me había abocado, pues, por necesidad familiar de estar en casa mucho tiempo. Entonces, bueno, pues, yo quería seguir fotografiando, pero como no podía salir, pues, ya empecé a hacer fotografías en casa. Empecé con cosas, digamos, puntuales, muy sencillitas, y, bueno, pues, a través de eso, ya me empezó a gustar lo que es el tipo de creatividad, y me fui cada vez metiendo más cosas, viendo experimentos, y esos experimentos después llevarlos a la fotografía. Y así es como llegué, después, cada día, pues, más. Y así es como llegué a lo que es la creatividad. Y es un... después es donde más a gusto me siento con la fotografía, casi más que con cualquier otra disciplina. Aunque me gustan todas, pero esta es donde más cómodo me encuentro. ¿Todo es fotografiable? Sí. Todo es fotografiable. Con un poquito de imaginación, sí. Y además, hoy, con los recursos que tenemos de los programas de edición, se puede hacer hasta lo inimaginable. José María, ¿cuántos años plasmando imágenes, momentos, sitios, detrás de una cámara? Bueno, detrás de una cámara llevo yo muchísimos años, muchos, porque empecé yo, como todo, analógico. Después ya me metí con el digital hace aproximadamente unos 12 años. Con la ventaja que teníamos con internet, bueno, pues, teníamos ahí un foco de información tremendo, cosa que antes no teníamos. Y también, lógicamente, los programas de edición. Antes cualquier fotografía lo tenías que llevar a un laboratorio. Hoy, digamos, el laboratorio lo tenemos ya en casa. Con cualquier ordenador tenemos ya un laboratorio digital propiamente. Entonces, hace tu creación como tú quieres, no lo tienes que mandar a hacer ni nada. Muchos años, me dices, detrás de la cámara, ¿hay alguna fotografía a lo largo de todo ese tiempo que tenga un significado especial para ti? Bueno, son... Te voy a decir que es casi todas. Son muy significativas para mí. Pues no decirte todas. Porque cuando te las guardas siempre es por algo. Porque son significativas. Yo tengo muchísimas fotografías, o cuando he hecho fotografías, que no me llegan y lo que hago es que las destruyo directamente. ¿Para qué la quiero si a mí no me vale para nada o no me llega? Entonces, creo que no va a llegar a nadie tan bien. Entonces, para mí, te puedo decir que todas las que tengo. Ese amor a la fotografía te lleva a integrarte en una asociación que nació hace algo más de un año, un año aproximadamente, Foto Objetivo, y de la cual eres presidente. ¿Cómo ha sido este primer bagaje, digamos, este primer año para vosotros? ¡Uy, fantástico, fantástico! Aquí, yo me acuerdo cuando empezamos, empezamos 12 miembros. Con la idea, porque los fotógrafos nos conocíamos entre todos a través de las redes sociales, inclusive, bueno, personalmente también, pero entonces, bueno, pues salió la idea de que, ¿por qué no nos podíamos aglutinar? Lo que es una asociación, quedar, pues para muchos eventos, de todo tipo, y de 12 que empezamos, somos ahora, creo recordar que somos 87. Se han hecho muchísimas cosas, por ejemplo, se hizo lo que es festival analógico, como tuvimos aquí en una semana en Villanueva, hemos colaborado también con la Junta de Extremadura en el festival de la dehesa de la Cocosa, muchísimos cursos, talleres, en fin, es decir, que ha habido una evolución de trabajo muy, muy grande, y seguimos todavía en ello. Ahora hay varios proyectos que los sacaremos a la luz, pues ya después de las vacaciones. Gracias a vuestras cámaras y a vuestra imaginación nos habéis ido mostrando lo bonita que es Villanueva. Sí, de hecho, queremos hacer, bueno, entre los planes que hay, es querer hacer lo que es un maratón fotográfico nocturno. Inclusive, bueno, también otro que va a haber, por lo menos esta idea, de ver jardines, jardines de Villanueva, porque cuando hace fotografía, a lo mejor de un sitio, y lo enseña, como me ha pasado a mí, y decir, ¿y eso dónde es? Y digo, pues esto es Villanueva, ¿y dónde está? Entonces, bueno, pues una de las cosas que queremos también hacer, jardines o calles de Villanueva, desde distintos ángulos, para, no solamente el centro, sino los extra radios, que también es Villanueva. ¿Qué se necesita para ser un buen fotógrafo? Para ser un buen fotógrafo, yo creo que no sé, como un pintor, como un cantante, te tiene que gustar, te tiene que gustar la fotografía, nada más. Después, todas las cosas que te gustan, siempre le pones empeño, y la manera de aprender y sacar lo mejor de ello. Pues te deseamos muchísimo éxito con este a tu manera. Son fotos creadas. ¿Te importaría decirnos cómo se puede crear, enseñarnos, cómo se puede crear una de esas fotografías? Oye, una fotografía, claro que sí, con un poquito de imaginación, y a ver cómo se puede desarrollar, qué artilugio necesitas. Y podríamos mover aquí, por ejemplo, ahí hay unas que son unas copas, lo que es coger, llenarlas con líquidos de colores, dejarlas de caer, y en el impacto este nos va a crear una imagen. Eso sí, después habrá que probar 40 veces para que uno de esos impactos sea el que queremos. O explotar un globo con agua y nos deje también ese momento. También digo que habrá que coger y hacer 40, 50 veces, y no cansarse hasta que salga la fotografía que quiera. Probar con luces, probar con humo, hay muchísimas maneras de coger y hacer fotografías creativas, con personas también. Podría ser esta que está la niña soplando una pompa de jabón. Hay muchas maneras de creatividad. Poco fruto de un momento de esta inspiración con un amigo, y se me ocurrió, digo, ¿cómo podíamos hacerle una fotografía? O sea, estábamos tomando una Coca-Cola, y entonces, bueno, pues este más este es coger en la anilla de la Coca-Cola, metemos un trozo de papel enrollado, prendemos fuego aquí, le dejamos caer por la densidad del humo, cae por su propio peso, y nos cae aquí, en lo que es la copa. La ha hecho con una rueda de bicicleta, que la tenemos aquí, es una rueda, tiene todo alrededor, una cinta de LED RGB, la cual cambia de colores, aunque se pueden poner colores fijos, y haciéndola girar sobre la excéntrica, poniendo la cámara justamente enfrente, nos crea este efecto. Pero si en vez de ponerla aquí, lo que le hacemos es girar, y haciendo de distintas maneras, formas, nos puede crear la forma aquella. Por eso en aquello jamás, nunca podríamos tener, nunca, dos fotografías iguales. Siempre porque sería imposible hacer un giro de muñeca, o de brazos de la bicicleta, dos exactamente iguales. Estos son de las cosas, bueno, pues, todas estas cosas están hechas por mí, que no es nada ni comprar, bueno, que yo sepa que ni existen en el mercado estas cosas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.